Tenemos el privilegio, Nuria, de estar con el director del ballet nacional ruso, Serrey Ratchenko, que va a estar el próximo 5 de noviembre en el escenario del Forum Evolución. Serrey, vuelves después de recorrer todos los cinco continentes del mundo de nuevo. Ese éxito que has tenido en España, vuelves aquí un ballet ruso, un ballet nacional ruso que nació contigo de la mano en el año 1989. ¿Por qué regresas a España? Porque mi amor a España, de mi infancia, yo amo España y quiero mostrar nuestra arte ruso también en España si hay oportunidad. En este momento yo tengo oportunidad de traer acá unos cuatro ballets. Vienes con la gran gala Tchaikovsky, una gran gala dirigida y también un poco un homenaje a lo que fue tu compañera de baile, Maya, durante muchos años. ¿Quién es Maya? Maya Plisetskaya, amiga mía, gran balerina del siglo XX y a propósito de esta gira, yo quiero dedicar a ella después que murió recientemente. Y en homenaje de Plisetskaya, esta gira, damos en esta gira, en esta ciudad también, gran gala. En gran gala tenemos dos actos. El primer acto, el ballet de Tchaikovsky, Romeo y Julieta, que es como primera, primera aquí en España y fue hecho por Elena Rachenko hace tres años. Este, por primera vez que fue puesto con música Tchaikovsky, era un acto. El segundo acto es gran gala de los fragmentos del ballet de Tchaikovsky, diferentes ballets de Tchaikovsky. Sergey, ¿qué vamos a ver? ¿Qué puesta en escena? ¿Qué montaje tiene esta gran gala de Tchaikovsky? Llegamos, llegamos completamente para montar en escena, trajes, costumes, montaje en escena, telas, etcétera, etcétera, que es necesario para gran versiones. Están como lo hacemos en Rusia, en otros países del mundo. Y también tenemos 45 bailarines, un corte ballet, salistas, son buenos salistas, que pueden bailar en segundo acto, mostrar su técnica y su talento. ¿Cómo va a ser el vestuario? El vestuario, especialmente he hecho para esta gira. El vestuario para Romeo y Julieta, el vestuario para los fragmentos de diferentes ballets. Te relaciona también mucho España, Sergey, porque has estado años, ¿no? Como bailarín hace muchísimos años, lo recordarás aquí. Recuerdo, hace muchos años yo estuve aquí con un grupo del Balshoi, encabezada por Maya Plesetskaya. Ese fue Carmen Cuita, y yo fui el partener durante estos 20 años como escamilio en este ballet. Y fue con gran éxito. Pero no estuvimos aquí en esta ciudad, pero damos funciones en muchas ciudades de España. ¿Cómo es el público español? El público español, muy sinceramente. Y para nosotros, personalmente, para mí, es una gran oportunidad de mostrar su ballet. Y, naturalmente, que yo un poco nervioso antes del público, que sabe muy bien, porque el público conoce, vamos a decir, mejor de todo el mundo. Porque, de histórico punto de vista de historia, el ballet empezó aquí en España, porque fue los ballos españoles que después fue desarrollado, fue complicado. Y, a través de la Escuela de Francia, convirtió en ballet clásico. ¿Qué tradiciones seguimos en Rusia? Y, también, nosotros traemos aquí estas tradiciones, el ballet de cascanueces, el bello durmiente, el lago de los cisnes, para que sepan, para que conocen el público español. ¿Qué le caracteriza, o cuál es la filosofía del ballet ruso clásico tradicional? Guardar, guardar, es muy difícil decir, porque todo el mundo ahora mezcla todo eso. Pero, nosotros, nosotros tratamos de guardar tradiciones de ballet balshoi y ballet de San Petersburgo. Y, yo bailaba durante 25 años en Balshoi y también conocido muy bien con tradiciones de este ballet. Por eso, por eso, seguimos estas tradiciones del ballet. Naturalmente, que todo el mundo tiene su propia tradición, como Francia, por ejemplo, de donde nosotros empezamos nuestra carrera del ballet en Rusia. Y, de aquel momento, a pesar de tradición, también enriquecemos por técnica contemporánea los balletos que fue nacido en el siglo XIX. ¿Y qué diferencia hay con el ballet español? No, este, el ballet español tiene su tradición absolutamente otra y muy rico de emociones, muy rico de técnicas, sué técnica. Por eso, si quieres preguntarme el ballet clásico español. No, el ballet clásico. No, el ballet clásico español copia la clásica de Rusia también, pero los bailarines españoles son muy, tienen muy buena técnica, buena técnica. Y traten de hacer lo posible para copiar el ballet clásico ruso. Técnicas, lo que vamos a poder ver, ¿no? Aquí en noviembre en el Fórum Evolución. ¿Cómo crees que va a reaccionar la gente? ¿Asombrados? No, ya, ya, yo sé reacciones españolas, que eso, reacciones muy, muy buenas. En Navidad vuelves también aquí con la fábula, con el cuento, ¿no?, del cascanueces. Un cuento muy navideño. Sí, muy navideño. Es la tradición de todo el mundo en este momento mostrar cascanueces. ¿Qué es lo que vamos a poder ver? El ballet cascanueces, el ballet cascanueces, que fue nacido en el gran Balshoi. Pero Balshoi tiene un gran colectivo que consiste en más de 200 bailarines, que nosotros tenemos 45. Pero damos la misma versión que en Balshoi. Que si se van a quedar asombrados con este ballet nacional ruso, también se van a quedar el próximo 28 de diciembre con la fábula del cascanueces. Sergé, gracias de verdad por habernos acompañado. Veremos tu técnica, tus bailarines encima del escenario. Gracias. Seguimos en el plato. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!